El sendero abandonado El sendero abandonado Que dejen de huevear, que compre por aquí, que compre por allá Dejen de huevear y vayas a enchufar Vení, ay Ay no Hola weón, que estás enojado, weón, que estás endeudado Weón, que estás cagado, weón, que estás metido Weón, que estás enmargado, weón, que estás cansado Weón, que estás pajeado, weón, que estás estresado Huevón que está encarillado Huevón que está preocupado Huevón que está bajoneado Huevón que está aliquido Huevón que está huevona Huevón que está como la huevón Que tiene la cagada Enchufa, enchufa Enchufa, enchufa, enchufa Enchufa, enchufa Enchufa, enchufa, enchufa Tengo que decirle a todos los huevones Que se vayan a la chucha y empiecen a enchufar El consumismo no tiene acorralado Y hasta el pitufo tenemos bajoneado Enchufa 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 rico mi amor Ayer güeyé, ayer güeyé, ayer güeyé, ayer güeyé Estaba equivocado, me estaba encarillando No estaba enchufando, estaba callanteando Estaba equivocando, me estaba encarillando No estaba enchufando, estaba callanteando Que soy güeyón, soy güeyón, soy güeyón Ayer güeyé, ayer güeyé, ayer güeyé, ayer güeyé Estaba equivocado, me estaba encarillando No estaba enchufando, estaba callanteando Enchufa 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 Enchufa, 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 enchufa Enchufa Vení, vení Enchufa Te voy a decir un secreto Ven, shh No callan pez Enchufa, enchufa Enchufa, enchufa, enchufa Enchufa, 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 enchufa Enchufa, enchufa, enchufa En síntesis, enchufa Enchufa